¿Cuál es el poder de nuestra mente subconsciente y cómo los pensamientos transforman nuestros resultados? Este será el tema que trataremos con John Sánchez, él es el director de conferencias con Conexión. John, si tenemos claro lo que queremos, si estamos seguros de lo que debemos hacer para conseguirlo, porque a veces no lo logramos. Bueno, mira, esta es una fantástica pregunta y es, aunque de manera consciente sabemos lo que queremos y de algún modo lo que deberíamos hacer para lograrlo, no lo logramos porque nuestra mente subconsciente no está preparada. Y aquí hay que poner mucha atención porque es que en esta mente subconsciente es donde están alojadas nuestras creencias, programaciones, patrones, todo lo que inicia, desde ahí inician nuestras acciones. Entonces, primero porque nuestra mente subconsciente no está preparada y segundo porque no tenemos un sistema de soporte. Nos quedamos únicamente en el querer. Todos queremos algo. Te voy a dar un ejemplo. Queremos bajar de peso. Sí, yo quiero hacerlo. Pero ¿cuál es el sistema de soporte? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo vas a cambiar tus hábitos? ¿Cuál es el nuevo tipo de alimentación? ¿Qué ejercicios deberías hacer para poder lograr ese objetivo? Entonces, en respuesta a tu pregunta hay dos cosas. Uno, nuestra mente subconsciente no está preparada. Y dos, no tenemos un sistema de soporte que respalde eso que queremos conseguir. John, me parece muy importante que le expliquemos a nuestros televidentes cómo funciona la mente consciente y cómo lo hace la mente subconsciente. Bueno, mira, esta también es una fantástica pregunta. Pero primero vamos a aclarar cómo está dividida nuestra mente. Nuestra mente está dividida en tres. La mente consciente, la emocional y la subconsciente. Hoy nos vamos a enfocar en dos. La mente consciente y la subconsciente. Primero hablemos de su tamaño. La mente consciente tan solo es entre un 5 o un 10 por ciento, mientras que la subconsciente es el 80 o el 85 por ciento. Solo por tamaño nos damos cuenta cuál es bien, bien importante. En la mente consciente está la lógica y la razón. En la subconsciente, nuestros patrones, creencias y programaciones. ¿Cómo funcionan? Te lo voy a dar por medio de un ejemplo. Cuando nosotros aprendemos a manejar, primero lo hacemos de manera consciente. Somos claros de cada uno de los movimientos. Pero una vez esto lo hacemos o lo convertimos en un hábito por medio de repetición, el cerebro, tratando de no gastar energía, lo convierte de manera sistemática y lo envía a nuestra mente subconsciente como un patrón. Por eso es tan importante entender que en nuestra mente subconsciente pueden existir cosas que pueden estarnos impulsando, pero también otras que nos pueden estar deteniendo. Bueno, John, entonces, ¿cómo podemos reprogramar nuestra mente y hacer que esa magia ocurra? Ok, ¿y cómo reprogramamos nuestra mente subconsciente? ¿Cómo dejamos atrás todas esas creencias, programaciones, patrones o conductas que acumulamos durante mucho tiempo? A ver, no es difícil, pero tampoco es tan fácil. O va a depender de tu compromiso. Pero para poder quitar esto, vamos a tener que cambiar la forma en que pensamos. Empezar a desarraigar esos no puedo, no lo tengo, no soy capaz, no voy a lograrlo, me parece imposible. Por ahí sí puedo hacerlo, sí puedo lograrlo, soy capaz, tengo lo suficiente, lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de pensar, la forma en que vemos las cosas, la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos, la actitud que tenemos a diario. Cuando hacemos esto de manera repetida, de alguna forma, empezamos a quitar todas esas creencias limitantes y empezamos a incorporar creencias potenciadoras que van a permitir que la magia ocurra. Recuerden, todo lo que necesitamos para construir la vida que soñamos, lo tenemos aquí y aquí. John, ¿qué nos impide desarrollar el pleno poder que tiene la mente? Mira, hay varias cosas que definitivamente se convierten en un obstáculo para que nosotros podamos desarrollar todo el poder de nuestra mente. Pero hoy vamos a hablar de dos fundamentales. Una, nuestra impaciencia y nuestra mente cortoplasista. Y dos, el no entender que nuestro cerebro es un músculo y como tal puede ser entrenado. Cuando hablo de nuestra impaciencia y nuestra mente cortoplasista, hablo que para poder desarrollar todo ese potencial, necesitamos reemplazar todas esas creencias limitantes y programaciones que no nos permiten actuar de la manera correcta. Pero estos fueron acumulados o arraigados aquí durante muchos años, repetición de 10, 20, 30, 40, 50 años. No nos vamos a tardar al mismo tiempo, te aseguro que no, y eso depende de tu compromiso. Pero sí es bien importante entender que necesitamos un tiempo y un proceso. Y el proceso es la manera en que entrenamos nuestro cerebro o nuestra mente. ¿Qué leemos a diario? ¿Qué vemos a diario? ¿Qué escuchamos a diario? Y bien importante, ¿qué afirmamos todos los días? Esto va a hacer que realmente desarrollemos todo el potencial que tenemos en nuestra mente. Bueno, pero ¿funciona solo con creerlo, solo con tenerlo en la mente o cómo? Ok, bueno, no basta simplemente con tenerlo en la mente, no basta solamente con creerlo, pero definitivamente aquí inicia todo. Si lo tienes en tu mente, ya tienes un 50% resuelto. Si lo tienes en tu mente, si lo puedes visualizar, si crees en ello, definitivamente lo vas a poder manifestar. Hay una frase que me encanta y la quiero compartir con todos ustedes. Quiero que le presten mucha atención. Si lo crees, lo creas. Si lo crees, si realmente vibras con ello, tus acciones se van a impulsar en el mismo camino. Y esto nos lleva a una secuencia que quiero compartir con ustedes. Tus creencias generan pensamientos, tus pensamientos generan sentimientos, tus sentimientos generan acciones y tus acciones generan resultados. Si hiciste el trabajo de reprogramar la manera en que piensas y de esta manera desarraigaste todas las creencias negativas y las llenaste de creencias realmente potenciadoras, hoy en día tus pensamientos, sentimientos y acciones van a ser completamente diferentes y vas a lograr todos los resultados que siempre has soñado, te lo aseguro. Gracias, John, porque nos ayudas a entender el funcionamiento del cerebro y sobre todo convertir ese conocimiento en poder para reprogramarnos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 Gracias.